Hola, mi nombre es Lorena Pérez Malagón y soy gerente de marketing de Cabo Dolphins y de Cabo Adventures. Tenemos promociones muy buenas para todos los locales y bueno, en realidad para todos los residentes de Baja California Sur. Tenemos todo el año una tarifa especial para ustedes, pero durante todo este mes vamos a tener el 50% de descuento sobre esa tarifa especial. Entonces los queremos invitar a que conozcan. Tenemos alrededor de 16 actividades diferentes, acuáticas, terrestres y programas con delfines. Y bueno, queremos invitarlos a que hagan uso de estas actividades y conozcan nuestro bello destino. Tenemos diferentes actividades, una de las más populares son los veleros. Tenemos velero tanto de día como al atardecer. En el velero puedes hacer paddleboard, tenemos equipo de snorkel y bueno, aparte les damos alimentos y bebidas y barra libre. Esta es una de nuestras actividades más populares. También tenemos el camel safari, que es un recorrido a camello por la playa. Además del recorrido en camello, también les damos un buffet de comida mexicana delicioso, degustación de tequila y de mezcal. Y una caminata para que conozcan un poquito sobre la flora, que es endémica de los cabos. Y bueno, también tenemos todos los programas con delfines, que son de nuestras actividades más populares. Tenemos actividades tanto para niños como para adultos, para gente que sabe nadar y gente que no sabe nadar. Entonces, pues bueno, los invitamos a que conozcan cada una de estas actividades. Son muy divertidas y estamos seguros que la van a pasar muy, muy bien. Esta promoción va a estar durante todo octubre. Entonces, bueno, tenemos actividades desde 400 pesos. De verdad que los invitamos a que hagan uso de esta súper promoción. Y bueno, conozcan los cabos.